Así es, muy buenas tardes, nos encontramos acá en Rosario de Mora, municipio del Departamento de la Libertad. Vamos a mostrarle la calle principal que está frente al juzgado de paz de este municipio. Está cerrado un tramo debido a la custodia que realizan tanto autoridades de la Policía Nacional Civil como también elementos de la Fuerza Armada. Debido a la audiencia inicial que se está desarrollando este día desde las 10 de la mañana, acá en el juzgado de paz de Rosario de Mora contra el exalcalde y también algunos exconcejales del periodo 2009-2012. De acuerdo a la información brindada por la Fiscalía General de la República, el exalcalde junto a los exconcejales habrían realizado un préstamo de aproximadamente 135 mil dólares con el objetivo de cancelar algunas deudas que tenía la municipalidad durante ese periodo. Sin embargo, no han sido canceladas o por lo menos el informe que tiene la Fiscalía no refleja el pago de estas. La audiencia, como lo repetimos, estaba programada para las 9 de la mañana y ha iniciado a las 10. Por el momento no se tienen mayores detalles de los resultados, pero por supuesto se los vamos a estar brindando a las 7 de la noche. Así es el reporte que tenemos desde Rosario de Mora. Volvemos al estudio.